Bueno, recuerden que estamos hablando, decidiendo ser felices en este momento con Paola Rueda y yo creo que niñas ya estamos tomando nota, ya vamos a poder decidir. Ya tenemos tipsitos interesantes para mejorar nuestra vida. Claro que sí. Ya llevamos todo ese acróstico, casi que no digo, aquí se me lengua la traba. Pero recuerden que la palabra total era decisión, la D de decisión, la E de enamoramiento, la C de conciencia y la I de inspiración. Vamos por la S. Muy bien, decido, voy con la D, decido ser feliz, la D es de deseo. Deseo es como esa llama interna que tenemos dentro, que realmente decimos, bueno, a ver, son las ganas, es la fuerza interior, es como logro realmente desatar en mí toda esa posibilidad, el ver realmente que las cosas se pueden dar, pero es como alimento esa llama interna. Recuerden que eso hay que alimentarlo, ¿cómo estás alimentando tu vida, cómo estás alimentando tu deseo para que las cosas se den? O te estás quejando todo el tiempo o realmente estás viendo opciones, oportunidades, estás creándolas porque a veces no están, pero tú tienes que crearlas. ¿Cómo te estás moviendo? ¿Hacia dónde estás girando tu realidad para que las cosas se den? Muy bien, vamos a recibir a María que está en la línea de Muy Femenino. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo vamos? Adelante María. Muy buenas tardes, para felicitarlas por tan maravilloso programa, no me las pierdo, me encanta esa coaching que tiene esta invitada. Ay, qué bueno. ¿Cierto que sí? Fan de ella. Sí, señor. Quiero hacerle una pregunta, pues en realidad son como varias al mismo tiempo. Aprovecho. Tenemos hasta las tres, María. Bien, pues, ¿cómo aprender un nuevo camino y saber qué es lo que lo inspira o lo motiva a uno? ¿Cómo hacer ese desbloqueo mental y salir de la zona de confort y comenzar a ser una empoderadora y emprendedora de sus propios recursos cuando no se tiene, pues, como una profesión o carrera o sacar ese potencial para desarrollarlo? ¿Cómo sacar eso que lo haga uno como trascender? María, ¿qué te ha soñado? ¿Qué te gustaría hacer? Pues, la verdad es que yo quisiera, pues, como emprender un nuevo negocio. ¿Perdón? ¿Y de qué quisieras que fuera, María? Pues, yo he sido muy comerciante toda la vida, pero duré muchos años estancada en una relación de pareja de 18 años que anulada totalmente y ahora, pues, quiero como recomenzar, pero no, estoy nublada, bloqueada. No, no, cancela esas palabras. Como nos dice Sergio Villamizar, que está por allí, cancelado, cancelado, cancelado. Nada de bloqueada, vamos a estar muy atentas, muy pendientes, muy dispuestas y hay que enfocarnos. Así es, realmente el consejo para María sería, hay un entorno, hay una situación de tu vida personal que es lo que puede estar generando ese bloqueo y tú lo mencionaste, venía de una relación de 18 años. Cuando hacemos ese tipo de cambios en nuestra vida, pues, realmente es muy profundo, es de mucha trascendencia, es de mucha esencia y toca volver a empezar. Lo importante es que des el paso. ¿Cómo arrancas? Queriendo. Si quieres volver al tema del emprendimiento, yo lo que haría sería comenzar a identificar cerca a tu casa o cerca a tu entorno, qué institución hay que te pueda apoyar. Afortunadamente, en la ciudad de Medellín existe toda una estructura maravillosa que apoya al emprendimiento. Está Créame, está Parque, está Interactuar, está Ruta N. Hay una serie de instituciones que de manera gratuita te acompañan y te apoyan y te ayudan a identificar el sueño. Lo que yo quisiera que identificaras hoy es qué es lo que te apasiona. Y para hacerlo vas a hacer un ejercicio muy sencillo. Y es, ¿qué es eso que te gusta hacer muchísimo y que serías capaz de hacerlo de manera gratuita? Que no te pagara. Cuando identifiques eso, que tú dices, es que a mí me fascina, yo de verdad, cuando yo hago eso, siento que estoy dando todo mi potencial, a mí los ojos me brillan, la gente me dice que hay radio. Bueno, ahí vas encontrando entonces el tema de la pasión o el tema de lo que a ti te gusta hacer. Y eso tienes que combinarlo con la situación actual que tienes o la posibilidad actual que tienes. Porque uno dice, no, pues yo quisiera montar un tema de comenzar a hacer exportación e importación con China, pero realmente para poder hacer eso tiene que ser un contenedor entero. Y eso me está valiendo más o menos unos 700 mil millones de pesos. Si no tengo el capital, yo me ubico en mi realidad o busco este tipo de instituciones que me puedan ayudar a conseguir el capital. Pero lo importante es encontrar qué es lo que te apasiona, qué es eso que podrías hacer incluso hasta gratuitamente. Así es. Bueno, María, ya te dieron una buena dirección para que empieces. Yo digo que cuando uno quiere, encuentra. A veces en el barrio las señoras dicen, ay, tan bacanas esas blusitas, que bien tal parte. Con un catálogo puedo arrancar un negocio. Es verdad. Ahí está la oportunidad. Se reúnen incluso muchas veces entre todas y tienen un mismo sueño, en fin. Y eso es algo muy positivo, que es precisamente lo que tú le dices a María. Buscar esas entidades que precisamente le quieren ayudar a subir su sueño, a engrandecerlo, y buscarle también personas que de pronto tengan su mismo sueño y no tengan los mismos recursos y se puedan unir y formar uno más grande. Así es. Voy a decirles la última letra de decidir. La última letra es la O de optimizar. Y es cómo logras dar el máximo desempeño. Cómo logras dar tu 100%. Si tus sueños están acá, tu esfuerzo tiene que estar ahí. Tú no puedes alcanzar esos grandes sueños si tu esfuerzo es más bajito. Entonces, cómo dar el 100%. Y finalmente hay algo, y es que hay un primate que es el mono loco. Sí. El mono loco va de rama en rama, de rama en rama, buscando dónde estar en el lugar más cómodo. El problema es que nunca lo encuentro. ¿Por qué? Porque está buscándolo afuera. Y el tema de la felicidad es un tema interior. Así es. Así es. Me encanta el remate. Claro que sí. Paola, como siempre, información muy útil, herramientas. Ojo, todo esto son herramientas que nos van sirviendo para nuestra vida. Cualquiera que sea su realidad, aprendamos a ponerlas en práctica. Estas herramientas son útiles y decida ser feliz a partir del día de hoy. Recuerden que, como siempre, los agradecimientos aparecen en los teléfonos de Paola Rueda. Y ojo, en nuestra página de Facebook está un enlace supremamente importante que nos va a llevar a dónde. Así cortico, Paola. Uy, súper importante. Resulta que hace ocho días estábamos hablando de equidad de género. Sí. Y el Foro Económico Mundial sacó una herramienta maravillosa que es la calculadora de equidad de género. Ok. En la página de Facebook, si entran a la página de Facebook de Muy Femenino, van a encontrar ese link. Ingresen y se darán cuenta que ustedes ponen de qué país son, mujeres o hombres, y en qué fecha nacieron. Sí. Pues, ¿qué les digo? Nos toca esforzarnos un poquito porque en el caso nuestro será reencarnar. Porque 159 años en ese momento ya no me va a tocar para que haya equidad. Pero que hagan el ejercicio. Así es. Hagan el ejercicio. Gracias por estar aquí. Al final del programa encuentran los teléfonos para que se comuniquen directamente con ella. Les cuento que sigue el gran remate.